Mi diputado es José, porque a José aquí nadie le gana Es hombre de palabra, Valverde vota por él, todos estamos con él José nunca olvida a su gente, no tiene siempre en su mente Vota por José y el PRM, al Congreso lo vamos a llevar Valverde ha hecho suya esta candidatura, el triunfo asegura Y de eso no hay duda, vamos todos con José Valverde ha hecho suya esta candidatura, el triunfo asegura Y de eso no hay duda, vamos todos con José Vamos todos con José, vamos todos con José Mi diputado es José Mi diputado es José, vamos todos con José Valverde ha hecho suya esta candidatura, el triunfo asegura Y de eso no hay duda Saludando a la gente de este sector y como siempre pidiéndole el apoyo Como siempre nos han apoyado O sea que hemos tenido la acogida de la gente del sector entero Y apoyando a nuestro candidato Tanto a doctora Polanco, César Esteve como a Chaya Polanco también Y no tenemos la verdad o duda de que con la acogida que hemos tenido Vamos a ser diputados, vamos a ser seguidores y vamos a ser Vamos todos con José Valverde ha hecho suya esta candidatura, el triunfo asegura Y de eso no hay duda Vamos todos con José Vamos todos con José Vamos todos con José Mi diputado es José Mi diputado es José